Este es un compromiso y el reflejo de que construir sobre lo construido trae buenos resultados. Bogotá está comprometida en la erradicación del trabajo infantil. Bogotá es la única ciudad de Colombia que tiene una política pública de lucha contra la trata de personas. Así que este compromiso que hoy firmamos es el refuerzo y una prueba más de que como sociedad debemos seguir avanzando en la lucha por los derechos de nuestros niños y niñas y jóvenes. Así que una invitación a todos los bogotanos y bogotanas a que vengan a las plazas de mercado y sobre todo a que denuncien a la línea 141 del ICBF. Cualquier caso que vean en las calles, en las plazas de mercado, en los semáforos de trabajo infantil inmediatamente entre el ICBF, el Ministerio de Trabajo y la Alcaldía de Bogotá atenderemos el caso. Que nuestros niños vayan al colegio y cuando los tengamos que traer por una razón mayor o algo de emergencia utilicemos los espacios como son los puntos de lectura de las plazas digitales para que nuestros niños puedan utilizar estos espacios. Son 19 puntos de lectura en donde los niños van a poder encontrar libros, material didáctico para que vengan a pasar un buen rato en familia. Mientras las familias van y mercan, pueden los niños aquí estudiar, pueden los niños leer y sobre todo los niños de los trabajadores y de las trabajadoras de la plaza de mercado pueden estar aquí divirtiéndose. Ya saben, si vienen a una plaza de mercado, busquen su punto de lectura, vengan con sus niños, con sus hijos y pasen un buen rato junto a ellos leyendo un buen libro. ¡Gracias!